El día de mañana, miércoles 23 de agosto, de 2 a 5 de la tarde, vamos a llevar a cabo una de las jornaditas de vacunación que venimos realizando en el municipio con el objetivo de alcanzar las metas en el plan ampliado de inmunización que tenemos destinado para la vigencia 2023. Invitamos a toda la comunidad del barrio Villa Ángela para que participen y se acerquen a vacunar a sus niños, a sus adultos mayores, a las mujeres en edad fértil, a las embarazadas, para que tengan su esquema de vacunación completo. No necesitan nada, las vacunas son sin barreras y totalmente gratuitas. Lo único que deben de hacer es acercarse al punto de vacunación y tener, pues, si tienen el carnet, es muchísimo mejor, y si no, pues allá se les hace algo nuevo. Vamos a estar en el barrio Villa Ángela de 2 de la tarde a 5 de la tarde. El punto exacto es más una ubicación que es allá al frente de la casa del señor Orlando, que ya todos saben ahí en el sector cuál es el punto, es donde normalmente se reúnen a hacer las actividades de la Junta de Acción Comunal. Bueno, como sabemos, pues, estamos en este momento en épocas ya nuevamente de lluvias y nuestro sistema inmunológico, pues, se deprime o se disminuye y, pues, la vacuna lo que hacen es contrarrestar, pues, estos virus que se pueden presentar en el ambiente y, pues, así mismo, protegernos a nuestros niños, principalmente nuestros ancianos, adultos mayores. Tenemos la vacuna de la influenza, que tanto la estaban solicitando el municipio y la administración, pues, hace un esfuerzo grande para poder traerle todas estas vacunas a la comunidad para que ellos la tengan y, pues, te repito, son totalmente gratis.